El año pasado se reanudaron con fuerza las obras del nuevo hospital de Salamanca, cuyo plazo de conclusión inicial era 2019. Fecha por lo menos hasta la que se mantendrá la construcción, pues según contempla el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León, hay 43 millones de euros para culminar las obras sin aclarar si será en 2019 o en 2020. Cabe recordar que el nuevo hospital debía estar en funcionamiento desde 2013 y cuando se elaboró un nuevo proyecto se estableció 2018 como fecha de conclusión de las obras, después retrasado otro año más. La modificación del proyecto aumentaba el importe inicial de 171 millones de euros hasta los 206 millones, pero la inversión presupuesta de ahora supera los 229 millones de euros. En concreto se decidió mejorar el proyecto de 2006 con la creación de una nueva unidad de patología mamaria, una unidad de ensayos en el área de investigación, un servicio de radiofísica y un incremento de tres salas en las urgencias pediátricas. Se incrementará también el espacio en las consultas externas y el número de puestos en los hospitales de día médicos, que pasan de 8 a 16. Además se creará una unidad de soporte logístico para la automatización de reparto y recogida dentro del hospital mediante sistemas robotizados de transporte, así como se incrementa el espacio para vestuarios y áreas de descanso en el servicio de limpieza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.